Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al video del día de hoy. Gracias, pero muchísimas gracias por estar aquí una vez más acompañándonos. Les cuento, hoy es el día lunes 28 de septiembre del año 2020. Son las 10 y 55 de la mañana. Hace poco me levanté porque el día de hoy, no sé si recuerdan el vlog anterior, Juanito se rapó toda su carita, su barba, su bigote y a él no le gusta porque él sabe que se ve raro. Yo de verdad siento como que es otro hombre bien diferente, ¿me entienden? Lo veo bien diferente, no estoy acostumbrada a verlo así, pero como era por cuestión de trabajo, pues se lo hizo, ¿no? Porque era uno de los requisitos que les pedían, miren. Les pedían que se depilaran toda la cara, no podían llevar pelos ni nada de eso. Les dijeron que se iban a reunir a las 5 de la mañana en determinado lugar, les dejaron la dirección y todo. Les dijeron incluso cuánto les iban a pagar y cuántas horas iban a trabajar. Así que yo me levanté hoy a las 4 de la mañana a ponerle de comer para que él llevara su comidita, ¿verdad? Y comiera en su trabajo. Y resulta que cuando llegaron al lugar, él llegó al lugar donde se iban a reunir porque los iban a pasar recogiendo, había más personas. Dice él, había como 15 personas. Estuvieron esperando hasta las 5, porque Juanito se fue a las 4 y media de la casa. Estuvo esperando hasta las 5, hasta las 6, no llegó nadie. Estuvieron esperando hasta las 7, no llegó nadie. Comenzaron a llamar al número donde habían dejado, que habían hecho la publicación y todo. Y no les contestó nadie. Yo creo que eso fue como que les jugaron una mala broma. Qué feo de verdad que haya gente que juegue así con el tiempo de los demás, ¿verdad? Y no sabemos la situación en la que están las personas y van por el trabajo, con necesidad de trabajar y todo. Y que les hagan esto, que les salgan con esto. Qué gente tan fea, qué corazón tan feo. Cómo fueron, o sea, todavía no lo puedo creer cómo alguien fue capaz de hacer eso, de poner una publicación con eso, para reunir personas y al final dejarlas ahí plantadas. Y dice Juan que la gente estaba como bien enojada, estaba como aguitada por lo que había pasado. Juan igual llegó a la casa bien aguitado. Ay no, de verdad no entiendo por qué hay gente así en el mundo. Y luego que hasta se cortó su barbita y se ve bien raro y todo, nada más para ir a trabajar. Y pues al final, solo se aprovecharon de ello. Fue como una broma, una burla, no sé, fue algo bien raro eso. Y pues bueno, yo solo quiero darles la bienvenida al video del día de hoy. El día de hoy es lunes, ya saben que es lunes de limpieza por aquí. Pero van a venir a colocar el aire, el nuevo aire, según que iban a llegar de 11 a 3 de la tarde. Así que lo más probable es que lleguen como a eso de las 11, 12. Entonces voy a esperar que coloquen el aire porque voy a hacer limpieza profunda de toda la casa. Y pues está haciendo calor. Y ya que coloquen el aire, pues se va a poner más fresco adentro. Así que voy a esperar que coloquen el aire para comenzar a limpiar. Y creo que tengo que hacer. ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! Ya son las 6 de la tarde, ya terminé de limpiar toda, toda la casa. Cambié sábanas, limpié las mesas, o sea, todas las mesas que hay en la casa. Desempolvé, aspiré, sacudí, en fin. Hoy la casa quedó pero súper, súper limpia para comenzar la semana. Ahorita estaba preparando unos panqueques con café y al día le preparé un chocolate, ahorita está comiendo. Y ya no pusieron el aire, ya está súper fresquecita la casa y está súper rico adentro. Gracias a Dios ya tenemos aire acondicionado de nuevo y estamos muy felices con eso. Vean, por aquí está Lía comiéndose su panqueque con crema o mantequilla. Nosotros le decimos mantequilla, en México le dicen crema. Y por ahí tiene su vasito de chocolate. Y anda así porque no le he bañado, apenas la voy a meter a bañar ahorita que termine de comer. Pero no le gusta hacer como tiradero, apenas si se le cae un poquito de crema o se embarra de crema se limpia rapidito. Aquí tiene su servilleta. Siempre le pongo su servilleta, lo que pasa es que a veces grabo y a veces no. ¡Qué rico ese panqueque! ¿Está rico? ¿Le quedó rico a mami? ¡De café! Vean, por aquí está el cafecito de Juan con dos panqueques. ¿Usted le dice crepas? Es que a la mía le dice crepas porque me quedan delgaditas. ¿Cuándo te quedan delgaditas son crepas? Ah, bueno, crepas. Ok, ahorita que me estoy tomando mi cafecito, saludos a todos ahí en casa con cafecito. Lo hice con leche, me quedó tan rico. Quiero invitarlos, escuchen bien, por favor, a todas las personitas que me siguen de corazón. Y que deseen ir a seguir a mi mami. Ella abrió un canal aquí en YouTube. Aparece como Liz en España. Ella vive en España, entonces va a estar grabando videitos muy variados. Creo que también va a estar haciendo vlogs. Bueno, va a grabar, dijo, como de muchas cosas, de diferentes cosas, como vlogs. Porque igual todo lo que va a grabar va a tener que ver con lo que ella hace, con su día a día. Entonces, obviamente, verdad, yo como su hija voy a apoyarla en todo lo que yo pueda. Así que le voy a dejar el link del canal de mi mami aquí abajito en la cajita de descripción y en el primer comentario. Igual la pueden encontrar como Liz en España. Ella ya subió su primer video presentándose. Así que se lo voy a dejar aquí abajito. Ya saben, en el primer comentario, en la cajita de descripción. Vayan, si les gustan sus videos, suscríbanse. Díganle que van de mi parte. Mi mami, chicas, tiene su trabajo. Ella trabaja, pero ella va a hacer esto como sus días libres. Los días que ella tenga libres. O, bueno, igual los días que descanse, que no vaya a trabajar. Entonces, ella va a aprovechar y va a grabar videitos. Así que no es que vaya a subir todos los días. Pero por lo menos creo que una o dos veces a la semana va a poder subir. Así que, como les digo, vayan a su canal. Denle un vistazo. Si de pronto les llega a llamar la atención sus videos. Entonces, suscríbanse. Ya la de las sábanas que quité de las camas hoy. Ya están limpiaditas. Así que las voy a guardar para ponerlas el siguiente lunes. Que me toque cambiar sábanas de nuevo. Y vean nada más todo el desastre que tengo por aquí. Estas son botellas de agua que nos venían a regalar de las iglesias. Porque de las iglesias andaban regalando comidas y aguas. Y como nosotros teníamos comida. Porque un vecino nos regaló bastante comida. Entonces, nada más nos regalaron agua. Porque por lo general nosotros compramos el agua de botella grande, botellón. Y porque de estas no, porque mucho plástico. Pero como es escaseo el agua por acá. Pues agarramos la coquita que no podía donar. Y por allá esa es la mochila de Juan. Que lleva tu trabajo. Siempre la dejas ahí arriba de la lavadora. Estas aguas no deberían estar aquí. Pero mientras se acaban, pues ahí la voy a quedar. Estuve cambiando sábanas a mi cama. Le puse estas sábanas blancas. Sábanas limpias. Sábanas frescas. Estas sábanas nunca se las había puesto. Las había comprado yo antes del huracán. Pero no se las había querido poner. Porque en eso se vino lo del huracán. La casa no estaba tan limpia. Caía polvo. Entonces, ya saben que el blanco es un color que hay que tenerle más cuidado. Porque se ensucia fácilmente. Y dije yo, ya hasta que la casa esté en orden. Que esté con aire. Y que ya podamos cerrar bien las ventanas y todo eso. Pues ya voy a usar mi sábanas blancas. Y como ya hoy vinieron a poner el aire. Ya me puedo dar ese pequeño lujo de poder usarlas. Y que no se me vayan a ensuciar tan rápido. Y nunca las había usado la primera vez. Tienen unos detallitos bien bonitos. Vean. Y son bien, pero bien suavecitas. Bien ricas y cómodas para dormir. Y me gusta cambiar sábanas. Todos los lunes le cambio sábanas a mi cama y a la cama de Lía. Me gusta poner sábanas limpias y frescas. Y que huelan rico. Y estas fueron las que le puse a mi cama el día de hoy. Y a la cama de Lía le quité las sábanas de unicornio que tenía. Y le puse estas de la Torre Eiffel. De la Torre de París. Limpiecitas también. Fresquecitas. Huelen bien rico. Y Lía ya se bañó. Hola. ¿Ya te bañaste? Esa es rana. ¿Una rana? Sí. Ya se bañó y la dejé que jugar un ratito antes de irse a dormir. Hello. Buenos días. Ni tan buenos días porque les cuento que ya es tarde. Ya son las 2 de la tarde. Dejen ver. Hoy es el día martes 29 de septiembre. Y son las 2 y 15 de la tarde. Venimos al UPS porque Juanito vendió una herramienta a un ex compañero de trabajo de él que la necesitaba. Y la anduvo buscando y no la pudo encontrar. Entonces le dijo que le hiciera el favor de vendérsela. Pero él está en otro estado. Entonces Juan se la tiene que enviar. Y en la mañana comió huevito con jamón. Pero Juan y yo no hemos comido nada. Nada más tomamos café. Imagínense ya son las 2 de la tarde. Así que vamos a ir a buscar un lugar ahorita donde comer aquí cerca. Vean aquí andamos. Lía y yo nos quedamos en el carro. Y Juanito fue a hacer el envío. Miren lo que me pedí yo. Me pedí dos empanadas. Dos empanadas. Lía se pidió una empanada de queso. Las mías son de picadillo con queso. Y Juanito pidió unos tacos. Miren quién se va comiendo un bolis. Diga bolis. Tú dices. Mexicano. Mexicano. México diga. México. Me. Me. Sí. 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 México. 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 Bolis. Bolis. De México. México. Dile arriba a México. Allí ya sí que me cortó. Arriba México no dice. Les cuento que vean lo que me llegó. Vean. Ya me llegó mi caja de ropa que siempre me manda Shein. Y a las que me han estado preguntando cuánto se tardan en llegar. A mí en una semana me hacen el envío aproximadamente. Una a veces dos semanas si se llega a retrasar. Pero todos los plaquetes que me han enviado han sido en una semana. Rápido me llevan. Y vean. Estoy ansiosa por mostrarles todo lo que me mandaron. Ah. No olviden utilizar. Chicas. Si quieren comprar en Shein. Utilicen mi código de descuento. Carifangili. Para que les den el 15% de descuento. Y en el próximo video les voy a estar mostrando toda la ropita que me estuvieron mandando en este pedido. Que está bien bonita. Por cierto. ¿Verdad bebé? Juan está feliz ahora porque se ahorra de comprarme ropa. ¿Verdad? Y ropa bien bonita. Hermosa. Que no se vayan a perder el próximo video. Por favor. ¿Verdad Juan? ¿Verdad? Sí dice Juan. Juan a todo lo que yo le digo me dice que sí. Y ni sabe qué es lo que estoy diciendo. A ver ni me pone atención que es lo que yo le estoy diciendo. Él solo dice sí. Sí. Ahí viene el día. Como en el pedido pasado le pedí ropa a ella. Viene a ver si a ella le llevo algo. Y este pedido no le pedí nada a ella. Todo esto es ropa para mí. En el próximo pedido entonces sí le voy a pedir a ella. ¿Ok mi amor? En el próximo pedido mami te va a pedir ropa a ti. ¿Ok? Ropa para niños. A niñas. Bonita. Ropa bonita. Bonita. Ropa bonita. Vejo y después. No, no, no. No, no. Hala. ¿Quieres. Lo que? ¿Quieres saber? No, no quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!